¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré No, no, hoy soy mejor que ayer Bienvenidos a una nueva emisión del programa de Zadib Hoy con ustedes compartiremos una edición muy especial Porque vamos a mostrarles todos los festejos de carnaval Que tuvimos en esta edición 2024 Este carnaval fue muy esperado por los concurrentes y por todos Porque consistió en dos jornadas de puro festejo y celebración El día jueves por la mañana en el centro de día Tuvieron su primera jornada Por supuesto donde la protagonista fue el agua Gracias a la colaboración de todos los años De nuestros bomberos voluntarios de San Pedro Que como siempre se acercaron a celebrar con nosotros Además este año tuvo la particularidad De también contar con la presencia de una máquina de espuma Que divirtió y mojó a nuestros concurrentes Y por supuesto el clásico de todos los años del carnaval La lona enjabonada también tuvo su protagonismo en estos festejos Por su parte el día viernes también veníamos postergando Una propuesta muy esperada por los concurrentes En esta ocasión las condiciones climáticas lo permitieron Y nos acercamos al centro de la ciudad de San Pedro Con una importante delegación de concurrentes y personal de la institución Que llenaron de color y ritmo las calles céntricas Vemos entonces los festejos del día jueves Como les decíamos Durante la mañana del jueves Los concurrentes se reunieron en el predio del centro de día Al aire libre Y disfrutaron de refrescarse Con el agua que nos trajeron los bomberos Y también con la espuma que nos brindó la máquina Por supuesto acompañados de música y baile Durante toda la experiencia Además muchos probaron la diversión de la lona enjabonada Algunos por primera vez Y otros ya la conocían Y ya sabían que le iban a pasar bien Vemos entonces los festejos realizados En el centro de día por el carnaval Siempre tan generosos y predispuestos Ay Ángela como están esos colores Carnavalescos Me besito Agua Ay se abrió la bandera ¡Feliz carnaval 2024! ¡Feliz carnaval 2024! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Feliz carnaval 2024! Me mató Me mató Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te nadará Como una flor, con tanto amor Me diste tú, si mal llenó Me mató Bien a todas las de azul que se van acercando La Vivi está seca todavía Atento, Eduardo, Vivi seca, Vivi seca Eduardo, te tiramos las coordenadas, la Vivi está seca Agustina se está acercando y está seca Eduardo La Escoponi está seca Batman también Batman está seco Yaelita también está seca Y la carita, no, la carita se cambió Agustina está seca Eduardo, Karin y Yael están secas No las van a agarrar Quédense tranquila Es carnaval a domicilio Es cuestión de tiempo Ay, cómo me duele Ay, los manitos arriba Mueva, 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 mueva Ah, pero es la doble manguera Tírate de todos lados Ahora sí Los dueños del suelo Pero este año Seremos toda la carne lanzadora Vamos Y tú, estas bomberas Increíble 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 A mí me gusta ver Hay que aplaudir Que despliegue Muchas gracias como siempre Hay que aplaudir Con la sabrosura Con que está morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y entre la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y entre la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Tiene regionales Ella se roba el show Baila con su estilo Como figurino Habría que preguntarle Y yo digo Y ahora la cintura Tiene muy Y dice A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que está morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que está morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Tiene necesidad Ella se roba el show Baila con su estilo Como figurino Por eso es que yo digo Que esa negra tiene su estilo Y en la sabrosura Y baila Con la sabrosura Y yo subiendo la cintura Así me gusta Cintura Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para Aplausos, aplausos Para nuestros bomberos Bien fuerte Que siempre nos acompañan En los festejos Bien fuerte Hola a todos ¿Cómo les va? Bueno Sabemos que en el mes de febrero Es el mes de la alegría Mes de carnaval Y Zadib Lo quiso demostrar Una vez más Los bomberos voluntarios Asistieron a nuestra institución A compartir el festejo carnavalero Por supuesto Vinieron con Su autobomba Diferentes mangueras Y bueno Los chicos disfrutaron De esta lluvia De agua También los chicos Se divirtieron Sobre una lona enjabonada Hicimos trencitos Culipatín Baldazos Bien Bien de carnaval También nos acompañó Una máquina de espuma Que vino desde Varadero Para cerrar el festejo Además de todos estos Estos elementos Que nos acompañaron A festejar Los chicos después Hicieron karaoke Baile Además de De compartir un helado Bueno El El carnaval Estuvo bien Porque estuvo Buenísimo En la máquina De espuma Nos Nos mojamos con agua Le tiré espuma A guillemos Que hasta el lado Me querías sacar Le tiré espuma A guillemos Que eso fue lo mejor Después vinieron Los bomberos Después nos seguimos Mojando Y después En el game Bailamos con Diana En el carnaval Nos fuimos caminando Después nos fuimos A la cumbi Y después Vivimos acá A la escuela Yo me tiré con la dejo Por la luna Enjabonada Eso también Estuvo buenísimo Bueno Estuve con Estuve con Agu Con la rutina También Estuve jugando Con Agu Y eso también Estuvo bueno Hola Soy Daniela De Sadid Y me gustó Mucho El carnaval El viernes Estuvo re lindo Me re encantó Nunca había ido Espero que Pronto se repita De vuelto El jueves Nos mojamos Vinieron Los bomberos Ya no fui A espuma Porque Me hacían mal A los ojos Y mi compañero Si fue Fueron a la espuma Se divirtieron Bailamos Comimos Tiramos Por la luna Enjabonada Guille también Se tiró Por la luna Enjabonada Estuvo re lindo La verdad Que estuvo re lindo Nos tocó Lindo día Hola Soy Manuel Cubilla El primer Mi primer día Fue el jueves De que venía Los bomberos Y la espuma Y el viernes Fue el El desfile Me fue bien Bailé con los chicos De la Ola 20 Con la señora Karina Y con los chicos De Con mi compañero Con Abel Walter Hernán Martín Y Y yo Y con todos Y con todas las aulas Los quedo un montón A todos Los revetimos mucho Con Con los bomberos Que los mojamos Que estaba Guille También los mojamos A Guille Y a todos nosotros Dos repapados De agua La espuma También estuvo lindo Y también me tiré Con la lona Estuvo revetido Y me cantó Y fue mi primer día De carnaval Acá de salir Me puso un sombrero Y la antifaz Y estuvo genial Y gracias a toda la gente Que se acercó Que nos sacaba un foto Hola soy Mariel Hola soy Mariel Me gustó El desfile Que fuimos Al carnaval Lo ha sido Lo maquilló A nosotras Nos puso Pollera Yo puse Una mochilita Me gustó El desfile Y fuimos A desfilar Y me gustó Un montón Él fue Mira los bomberos Estaba lindo Me gustó Me gustó la espuma Me mojaron Yo no quise mojar Me mojaron igual Me dije que me mojaron Y estuvo re lindo Hola Soy Ceci Me gustan mucho Los bomberos Me emocioné mucho Con la espuma Y me encantó Todo En el centro Vale muy Aprobar Real bien Me lo felicitaron El filmar Entonces Me encantó Un montón Mucho Mucho Por el centro Los bailes Lo bailamos Me pinté mucho Estaba hermosa La gente Hicían que tan linda Estaba mucho La cabeza Me encantó Es hermoso Y me gustó mucho Me vieron los bomberos Voluntarios El jueves Pasado La semana pasada Y me gustó mucho Tuve una buena experiencia Después Vieron las chicas Y los muchachos Que tiraban espuma Y sabía Pero Me gustó todo Me gustó todo Lo del jueves Todo Todo Excelente Me gustó Me gustó mucho Que se pita siempre El carnaval Y ahí viene El desfile Hice la murga Bailé Fueron Diez Diez compras De salir Y aparte La caravana Y aparte la caravana Todo Estuvio muy bien Y yo Los chicos Fimó Fimó Y me gustó Tuve una buena experiencia Y me gustó Y me gustó mucho Gracias a los vecinos Que se acercaron Vi gente conocida Ya hace muchos años Que trabajaba en salir Que no sea muy conocida La vi también Me gustó mucho Como ustedes pudieron ver En las imágenes Los chicos compartieron Una linda jornada De carnaval No solo entre Sus compañeros De su misma aula Sino también Con el resto De las aulas Pero bueno Este no es todo El festejo De carnaval Sino que Nos queda Mañana El gran Desfile Por la ciudad Lo habíamos Anunciado Por los medios Periodísticos De San Pedro Y a través De las redes De la institución Y finalmente Tuvo lugar La esperada Caravana Y desfile Que realizamos Para festejar El carnaval En las calles Céntricas De San Pedro La convocatoria Tuvo su concentración En un primer momento En la Plaza Belgrano Ahí se reunieron Los concurrentes El personal De la institución Algunos iban a pie Y otros Subidos en las combis Y disfrutando De la gente Que los fue a acompañar Y además Agradecemos La presencia De muchos familiares Que se acercaron A esta propuesta De la institución Desde la Plaza Belgrano Fuimos por calle Valcarce Hasta su intersección Con Mitre Y desde allí Hasta la Plaza Constitución Doblando Por calle Tucumán Nos dirigimos A Pellegrini Recorrimos Calle Pellegrini Hasta su intersección Con Las Heras Y desde Las Heras Volvimos Al punto de inicio En la Plaza Belgrano Durante todo El desfile Nos acompañó La música La Batucada De Zadib Interpretada Por varios De nuestros Concurrentes Además Hubo baile Muchos tiraron Sus típicos Pasitos Y otros Acompañaron Con las palmas Además Una gran protagonista Del desfile Fue La carroza Que llevaba Arriba Las construcciones Y los muñecos Que se habían realizado Para la fiesta De fin de año De Zadib Del año 2023 Que ustedes Recordarán Que la temática Era viajes Por el mundo Por lo que se exhibieron Elementos y objetos Característicos De diversos países Vamos a agradecer A todos los vecinos Que acompañaron Esta convocatoria Y a todos los comerciantes Que salieron De sus negocios A saludar A nuestros Concurrentes La caravana La caravana Tuvo mucho color Porque muchos De ellos Llevaban Antifases Gorros Y vestuarios Que aportaron Más color A esta propuesta Agradecemos A los móviles De tránsito De nuestra Municipalidad De San Pedro Que acompañaron El desfile Garantizando La seguridad De nuestros Concurrentes Y también De los transeúntes Y vehículos De la ciudad ¡Vamos! 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 El día 16 de febrero Fuimos con los concurrentes Y con el personal Del centro de día Al centro de la ciudad De San Pedro A desfilar por carnaval Días previos Al evento Se estuvo preparando Una carroza En donde se utilizaron Todas aquellas Estructuras Y elementos Que fueron usadas A fin de año En la fiesta Que se realizó En la institución Los concurrentes Prepararon sus accesorios Su vestimenta Llena de colores Y de flores Y nos preparamos Para ir a desfilar Se recorrieron Las calles principales De la ciudad Al ritmo de la música Con muchas colores Muchas flores Plumas Y espuma Hubo una gran convocatoria De parte de toda La población De San Pedro Como así también De los padres Y familiares De los concurrentes Que vinieron De diferentes ciudades A presenciar El desfile A alentar A sus A sus familiares Y a pasar Una linda jornada Con ellos A sus familiares Y a pasar A sus familiares 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 Bueno, también a este hermoso carnaval y a este recorrido por la ciudad de San Pedro Lo acompañaron todas las traffic de la institución Las cuales algunas de ellas llevaban algunos concurrentes Que por ahí tenían dificultades para bajarse Hacer el recorrido o se cansaban Bueno, ellos pudieron compartir arriba de algunas traffic Y otras iban haciéndonos el aguante detrás de toda la caravana Que recorrió las calles de San Pedro Agradecemos a todos los vecinos de la ciudad Que salían de los locales, alentarnos, a sacarnos fotos Algunos hasta bailar con nosotros Pero bueno, estamos muy agradecidos por eso Fue un hermoso día Hizo mucho calor Los chicos estaban contentos Tomaron agua, se mojaron con espuma Tuvimos una parada técnica sobre la plaza Donde los chicos pudieron hidratarse con agua fresca Y luego continuamos para finalizar esta caravana Con muchos bombos, plumas y brillos ¡Gracias! 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 Música Soy Valeria, me gustó mucho el carnaval, vinieron los bomberos, la fiesta, el viernes lo hicimos a la plaza, lo maquillaron los ceños y bailamos. Nos lo pasamos bien, nos vinieron los familiares de cada uno, vino mi mamá y mis tías a verme, bailaba y todo. La enseñó a los deportes ready, la enseñó. Música Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento. Ay, una morocha sola se está moviendo, tiene un cuarteto, asume un lento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Hola, muy buenas para todos. Este es el programa de SADIP. Espero que estén viéndonos lo que vamos a ver en imagen y lo que vamos a compartir. Es lo del jueves 15 de febrero, que fueron los carnavales. Es una fecha muy esperada por todos los concurrentes de SADIP. Y lo que estamos viendo en imágenes son los bomberos, la lona enjabonada y la máquina espuma. También cabe destacar que el viernes 16 de febrero en la ciudad de San Pedro, una gran caravana, una gran caminata con la carroza. Los chicos de SADIP disfrutaron de un paseo muy lindo en la ciudad de San Pedro. Bueno, la caravana que estuvo compuesta por la carroza y por los chicos que estuvieron caminando, bailando y estuvo llena de colores. La verdad, felicitamos a los profesionales, profesores de educación física, orientadoras y auxiliares y choferes que llevaron a los chicos hasta el previo de la Plaza Belgrano en la ciudad de San Pedro para poder desfilar. Y bueno, quiero mandar un saludo a toda la audiencia, a toda la gente de SADIP que hace posible esto todos los años. Y la verdad, yo como concurrente, Francisco Ingrata, me gustó mucho. Me encantó estar en los carnavales. Me encantó los bomberos porque siempre vienen. Mandarle un saludo a los bomberos voluntarios de San Pedro, a los chicos, a los profesionales que hicieron posible tener la lona enjabonada y a los chicos de la espuma. La verdad que nos divertimos mucho y para los primeros concurrentes que vinieron por primera vez fue una experiencia, seguro, extraordinaria. Así que bueno, de mi punto de vista y de mi parte, espero que hayan disfrutado estas imágenes y bueno, que se vuelva a repetir. Y bueno, la verdad, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acá en SADIP. Mi nombre es Alejandro Mancilla, un concurrente más de todos los chicos. Le quiero hablar del carnaval que tuvimos en Plaza de San Pedro, donde la pasamos bien con el desfile de Carrosa, que habíamos hecho, con todos los chicos, participaron, mucha gente filmando, programas de televisión también, anduvieron. Yo estuve tocando un instrumento que es el bombo, con otros chicos más, anduvimos caminando, bailando, tirando espuma. La pasamos muy bien, es algo único que había vivido yo, por mi experiencia personal, es algo único que viví, que me gustó un montón, me encantó. La alegría de todos los chicos, de las maestras, de todos los que componen SADIP, estaba todo en el carnaval, que le dio una puerta muy grande a SADIP para que estemos en los carnavales. ¿Quién te dice que nos pueden llegar a llamar para hacer un carnaval? SADIP, 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 S ¡Gracias!